que anda haciendo señor juan garcia? preparándote unos camarones al aguachile camarones al aguachile? a ver como me quieran, yo no fui al cofinar, pero ya me hizo llorar la cebolla si se lavó las manos verdad? si, ayer como que ayer? yo me hizo llorar esta cebolla acá y que le voy a echar ahorita? voy a echar agua al chile, digo el jugo de limón es que ya me hizo llorar las cebollas el jugo de limón? si, para que cojan los camaroncitos mira un aguacate que no falte así quedó el aguachile miren quedó un poco picocito, pero está rico está muy rico ahora no me ha tocado cocinar mis hijas se despertaron muy temprano a cocinarme a hacerme el desayuno y ahora juan se puso a hacer los camarones así que yo hoy es mi día libre por ser el día de las madres y así está ahorita la voy a probar yo voy a hacer la primerita así que feliz día para todos ustedes todas las mamás que están aquí conmigo que me siguen muchas gracias y espero que la estén pasando muy bien espero que también las estén consintiendo bueno pues es todo ya saben me regalan un like y se suscriben si no se han suscrito y activen la campanita y nos vemos en otro video